Estoy aquí en el cuarto de la guardia. En este cuarto con paredes blancos es donde estaba la guardia del fortín de la punta. I'm here in the guard room. In this room with white walls is where guards would have met at Fort Point. Y estoy aquí para contarles quién soy y qué hago aquí. And I'm here to tell you who I am and what it is that I do here. Hola, yo soy Héctor Falero y soy un guardaparque de educación. Estoy aquí en el inmenso fuerte de ladrillo que se llama el fortín de la punta. Hi, my name is Héctor and I'm an education park ranger. And I'm here in this enormous fort known as Fort Point. Aquí yo guío grupos de estudiantes en aventuras de aprendizaje. Here I lead student groups in learning adventures. Y yo soy orgullosamente latino trabajando en el servicio de parques nacionales. And I'm a proud latino working in the National Park Service. Estoy aquí en el cuarto que contenía el polvo de los cañones aquí en Fortín de la punta. Atrás de mí hay barriles que antes tenían el polvo que se usaba para los cañones. I'm here in the dark gunpowder room that was once used here at Fort Point to store the gunpowder for the cannons. And next, I'll be telling you about how is it that I came to have a career in the National Park Service. Yo soy de origen cubano y vivía mucha de mi vida en el sud de la Florida, el nexus cultural del pueblo cubano en los Estados Unidos. I'm of Cuban origin and I spent most of my time growing up living in South Florida, one of the cultural centers of the Cuban community in the United States. Mi madre siempre queríamos que tendríamos la oportunidad de ver muchos diferentes lugares y aprender de las historias de esos lugares. My mother always wanted to make sure that we had an opportunity to travel to many different places and to learn the history of those places. Es por esa razón que cada año por dos semanas íbamos desde el sud de la Florida hasta Canadá viajando por la costa del este. Durante esos viajes, conocí a personas quienes estaban contando los cuentos, a veces difíciles, de varios lugares históricos, como memoriales de guerra, museos y las casas de figuras históricas. Estas personas con sus habilidades de contar cuentos difíciles en una forma interesante y cautivante me inspiró a empezar una carrera donde yo también podía hacer lo mismo. Y me alegro mucho que aquí yo tengo la oportunidad de compartir cuentos de los perspectivos de personas de color y también de otra comunidad a que pertenezco, que es la comunidad LGBTQ. O la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y queer. Y ahora estamos en el segundo piso del Fortín La Punta, en un corredor de ladrillo rojo. Y ahora les voy a contar qué es lo que yo hago aquí en Fortín La Punta. Y ahora les voy a contar qué es lo que yo hago aquí en Fortín La Punta. Y también del presidio. Mi trabajo aquí es guiar a los estudiantes en las jornadas de la educación en para que ellos aprendan sobre la historia de Fortín La Punta y la historia del presidio. Este trabajo es muy importante para mí porque yo aprendí de mis maestras y de mis maestros a entender la historia, es a entender no solamente el pasado, pero también a mejorar el presente y a informar el futuro. Este trabajo es tan importante para mí porque aprendí de mis maestros que para aprender la historia es que no solo aprender el pasado, sino también a mejorar el presente y a informar nuestro futuro. Hemos llegado a nuestra última parada, el techo de Fortín La Punta. Atrás de mí se puede ver el famoso puente del Golden Gate. Y yo estoy aquí para explicarles algunos avisos, información que pueden usar para aprender más de la historia latina aquí en los Estados Unidos. Y estoy aquí para darles un poco de información sobre cómo pueden aprender más sobre la historia de la gente latina aquí en los Estados Unidos. Nosotros somos parte de la historia de esta tierra. Hay muchos monumentos nacionales que celebran las personas latina en este país. Esos incluyen el monumento nacional de César Chávez en California, el Castillo de San Marcos en San Agustín, Florida, y el Parque Nacional Histórico de Tumacocri en Arizona. Les aviso que vayan al internet para encontrar muchísimos más lugares que celebran nuestra historia. Hay muchos lugares históricos que celebran las personas latina en este país. Estamos parte de la historia de esta tierra. Algunos de estos lugares incluyen el monumento nacional de César Chávez en California, el Castillo de San Marcos en San Agustín, Florida, y el National Historic Park de Tumacocri en Arizona. Les aviso que vayan a la internet y encuentren muchos lugares donde puedan escuchar la historia de nuestra gente en este país. Tengo el gran honor de darles la bienvenida a sus parques. Aunque estamos pasando por tiempos muy difíciles, estamos aquí para ustedes. Tengo el gran honor de bienvenidos a sus parques. Aunque estamos pasando por tiempos muy difíciles, estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por ver el canal. Les aviso que vayan a la internet y están aquí para ustedes y les van a una wiederpeuta. Cachoe, chaine, chame, 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 chame. Te� las amigas que te han visto. También te han visto. Quame, chame... Quame, chame. La segunda parte. Quame, chame. Quame, chame, chame. Chame. Gracias.